...reivindicar que se cumplan con los compromisos de acogida... ...que ha firmado nuestro país... ...y denunciar la vergüenza que supone... ...que de 17.000 personas que se comprometió el Estado español... ...a acoger, apenas han llegado 1.300 personas... ...creemos que esto es... ...una total y absoluta dejación de la responsabilidad... ...que compete al Estado español... ...observamos como la situación de las personas refugiadas... ...se recrudece continuamente... ...reivindicando que Cádiz es una provincia... ...que está planteando la acogida de refugiados... ...nosotros que hemos sido un país que ha sufrido... ...el drama del exilio, el drama de la guerra... ...tenemos que ser también un país generoso... ...a la hora de reclamar... ...el cupo de refugiados que tocan a nuestro país. Es una vergüenza que este país, que España... ...el gobierno español solamente haya... ...aceptado un 7% del compromiso inicial... ...de refugiados que teníamos que acoger... ...Europa no puede seguir siendo una fortaleza... ...sino tenemos que ser un país solidario. Gracias. 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 Gracias.